...y es la meta más especial, la meta más emocionante de los clubes de 14 años, más difícil de todo en la victoria, hoy, más emocionante de un pecado de la victoria popular, ¡Susana Román! Bueno, nunca me pude imaginar en la vida que viviríamos aquí una Copa de Europa en mi casa, ¿no? Hemos viajado mucho por todo el mundo haciendo trialón y siempre veía esto por ahí, yo decía, madre mía, no lo podré tener alguna vez. Y sobre todo, la gente de Ceuta que vea lo espectacular que es una prueba de este calibre, ¿no? Los niños que hoy están viendo esto, mañana serán triatletas seguro. Y bueno, esto es para mí absolutamente el mejor regalo de cumpleaños que se me podía hacer. Mañana cumplo año y no me imaginé nunca, cumplí 53 años aquí.